¡Oh, oh, 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 oh! ¡Un frío, esa, vid, ya, hey! Toma de mama pa' que mi gata prenda los motores Toma de mama pa' que mi gata prenda los motores Toma de mama pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que vienen es pa' que le de ¡Duro! Vamica yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que te interesa llevar ¡Duro! No lo volvienes en ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina, no me manda gasolina.